Gracias presidente, al igual que hizo el gobernador el primero de mayo, pido que se respete la distancia por el tema de la pandemia y a mí me gusta hablar claro y por eso me pasan las cosas que me pasan. Quiero hablarle a los mendocinos a través suyo, señor presidente. Por la necesidad de tener en vigencia buenas relaciones como algunos representantes o algunos miembros que simpatizan con el Ejecutivo dentro del Legislativo. Y cuando dicen algunos senadores que nosotros permanentemente nombramos a Don Cornejo, claro que nombramos a Don Cornejo porque esos viejos resabios de la parte más nefasta de la revolución de lo sencillo que fue el ataque a la justicia, no nos olvidamos que Don Cornejo en una tarde mientras Argentina jugaba contra Nigeria en el último Mundial de Fútbol, Don Cornejo y sus legisladores intentaron meter una reforma y aumentar los miembros de la corte para tener una mayoría automática. Hay atropellos institucionales en la provincia de Mendoza y por eso Protectora Fuerza Política le va a decir no a este proyecto y recordarle a los mendocinos que los privilegios no se van a terminar porque el Ejecutivo hoy acaba de perder la oportunidad que tenía de sanear o de terminar con su privilegio. Gracias Presidente porque no tenía el uso de la palabra, le agradezco que me lo haya dado. Gracias a usted Senador. Mi nombre es Marcelo Romano, soy autoconvocado de la primera hora en favor del agua en Mendoza, soy abogado especialista en Derecho de Aguas, senador provincial por una agrupación nueva, protectora. Agradezco a Giramundo TV, la televisión comunitaria y en nombre de Giramundo TV también a todos los medios comunitarios que son los nexos coordinantes que nos han ayudado a hacernos fuerte como sociedad. Les quiero contar que están pasando cosas muy graves en la institucionalidad de Mendoza. La justicia penal está de alguna manera manejada directamente con una intervención muy fuerte del Ejecutivo provincial, no solamente en el gobierno de Suárez sino que ya viene de la época de Cornejo. Los oficialistas que son denunciados no son investigados, directamente los expedientes son archivados. Los opositores que reclamamos y que tenemos alguna presencia por una cuestión social o autoconvocados en favor del agua son perseguidos judicialmente, son castigados, se les aplica el Código de Aboyar Ideologías, que es el Código de Convivencia que aprobó Cornejo el año pasado y es la misma justicia que nos ha llevado o que ha generado la necesidad de quitarme los fueros como senador. Esa inmunidad parlamentaria que tenemos los senadores para hacer nuestro trabajo, para decir las cosas que no podemos callarnos. Ahora, que no puede ser ningún ciudadano común porque si no le caería el peso de la ley. Bueno, a nosotros nos quitaron esa garantía constitucional porque somos un senador incómodo. Esto es muy importante que lo sepa todo Mendoza. Esta falta de institucionalidad está directamente apuntada a tratar de imponer políticas de Estado que están relacionadas como, por ejemplo, imponer el extractivismo, el fracking con sustancias químicas, la megaminería con la utilización de sustancias químicas y la reacción de un pueblo no es bien recibida por los que toman las decisiones. No dejes de prestar atención. Están pasando cosas graves en Mendoza y como dije recién, le agradezco mucho a Giramundo TV la posibilidad de contarte esto. Gracias. Fuerte contra el gobierno de Don Cornejo fue porque me tocó una bandera personal, el agua. Autorizó el fracking con sustancias químicas por primera vez en la historia en la provincia de Mendoza, en el puesto roja. Cuatro pozos arriba de General Alvear, en la cabeza de Cuenca. Es departamento más largo, pero es la cabeza de Cuenca de donde toma agua Alvear y gran parte de San Rafael. Ahí Don Cornejo autorizó el fracking con sustancias químicas sin haber aprobado una declaración de impacto ambiental y haciendo un atajo legal por reclamar contra Mema en Canal 9. Habían 800 mendocinos. Bueno, yo me dediqué a sacar a esa gente que me metieron presa. Ya en la era del doctor Suárez, nadie se olvida y nadie creo que se va a olvidar más y menos Suárez y nosotros de la maravillosa y extraordinaria patriada que se mandó el bravo pueblo mendocino cuando Suárez y Baquie presentaron entre gallo y medianoche y sorprendieron a todos. Creo que hasta a usted lo sorprendieron. De la necesidad que tenían de modificar el único cinturón de seguridad, que es el agua de todos los mendocinos. ¿Y por qué hago esta aclaración, presidente? Vaya a saber qué motivos, ¿no? Lo llevaron a Baquie, que había sido uno de los defensores del agua y uno de los que estuvo ahí dándole la última puntada, la 77-22, para modificar eso. Y mire que me porté bien con el doctor Suárez. Le pedí una audiencia antes que asumiera, ya era gobernador electo, no había asumido. Dije, mire, gobernador, hagamos un referéndum, porque esto no viene bien. Yo estaba mirando cómo se manejaba todo acá rápido. Me dijo, no, 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 porque además he hecho una encuesta, el 65% de los mendocinos quiere la minería. Yo fui uno de los 300 de los parientes. Y en esa patriada, sí, fui uno de los que estaba al lado del pueblo. Uno de muchos legisladores que también acompañaron a ese pueblo. Pero estaba el senador incómodo, el factor, el común denominador de esa piedra en el zapato. Después, señor presidente, usted no me vaya a mentir. Lo fui a ver a usted. Había una licitación. Había una licitación. Saber un abrazo para toda su familia y que sepa que los acompañamos. Señor presidente, claramente el desafuero que aquí se está tratando, luego de la intervención de Marcelo Romano, ha quedado muy claro que tiene una connotación y un debate que es una discusión estrictamente política, que no tiene prácticamente nada de judicial, más allá del aparato, de la cáscara que se utiliza para llevar adelante este ataque político. Habiéndose realizado la votación nominal, resulta aprobado por 31 votos positivos, 6 negativos. Para su tratamiento en particular, por secretaria, se nos serán los siguientes artículos. Artículo 1. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3. Aprobado. Artículo 4. Aprobado. Y artículo 5 de forma. Artículo 5. Habiéndose aprobado en general y en particular, pasa la Honorable Cámara de Diputados en revisión. Preferencias sobre tablas. Bloque Pro. Bloque Pro. Bloque Pro.